... 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 Vamos a pedir dos cosas, la primera es dar visibilidad a todos los casos de tortura que quedan siempre en el olvido, desde la Asamblea de Torturados de Barañain, lo que queremos es aprovechar la sentencia que he recibido yo, es favorable desde el Tribunal de Estrasburgo para dar visibilidad a toda esa gente que ha sufrido torturas y que queda en el olvido, y lo segundo es pedir al Gobierno de Navarra que inicie una investigación sobre la tortura con todos los protocolos internacionales y con todas las garantías posibles, como ya se hiciera en la Comunidad Autónoma Vasca en 2017 de la mano de Paco Echevarría. En aquella investigación salieron a la luz más de 4.000 casos de tortura, nosotros creemos que en Navarra hay más de 1.000 casos todavía que no se han investigado y mínimo lo que queremos es tener ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento de que aquí se ha torturado sistemáticamente, se ha utilizado la tortura desde los aparatos del Estado y esas garantías también de no repetición de lo sucedido. Por eso nos hemos juntado hoy aquí. Nos habéis gritado a los oídos, nos habéis golpeado, amenazado, nos habéis enseñado fotos de nuestras personas vecinas, nos habéis intentado humillar. Cinco días de incomunicación que no acaban nunca. Seguimos conociendo la angustia cuando entras en un túnel con el coche y deseas ver el final lo antes posible. Seguimos mirando hacia atrás cuando andamos solos por las calles. Palabras como taquicardia, insomnio, sobresalto al oír ruidos en la puerta de casa. Seguimos escuchando en los medios de comunicación que esta realidad no existe, que en todo caso sería algo puntual y protagonizado por personas incontroladas. Seguimos viendo cómo la actual alcaldesa de Barañáin mira para otro lado ante esta realidad y se permite ignorar una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, alabando la gran labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Barañáin. Pero ante todo seguimos aquí, por encima de vuestra miseria. Está el cariño mutuo, el arrope del pueblo y nuestra firma y voluntad de seguir hacia adelante en primer lugar como personas y en segundo lugar, si es posible, como personas comprometidas. Como nos chillabais al oído en Madrid, a nosotros nos pagan por retiraros de la circulación. Pues bien, si alguien está fuera de la circulación en este pueblo, sois vosotras y vosotros y vuestros montajes basados en mentiras. Seguimos y seguiremos. Vizir y Gaudet. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!